Este mes de la herencia hispana, el Fondo Educativo de Mi Familia Vota reconoce a María Elena Salinas como una latina influyente en los medios sociales. Salinas ha informado a millones de hispanos en los Estados Unidos y 18 países en Latinoamérica por más de tres décadas. La influencia de María Elena Salinas se hace sentir en los medios sociales. Mi Familia Vota reconoce su contribución en motivar a los hispanos a participar en el diálogo político de este país. A nombre de todos los que trabajamos con Mi Familia Vota, gracias María Elena Salinas. ¡Gracias!